muy buenas chamales esto es un unboxing me ha llegado el primer paquete de amazon de las compras que hice en el anterior vídeo y voy a continuar abriéndolo debo decir que no se que es lo que hay dentro porque trae, primero lo voy a leer trae if un delivered bueno a ver que es porque no se, creo que ni me hace falta las tijeras se puede abrir así coño es un juego y es el inquisitio dragon age inquisitio me ha llegado el dragon age inquisitio para ps4 pues ya tengo este juego muy chulo la portada y todo pero de momento no lo puedo usar porque aun no me ha llegado la ps4 libera libéralos o perece dragon age inquisitio voy a hacer el plástico también ya que estamos ya que estamos tendiendo un unboxing pues hacerlo todo por aquí tiene una tira vale cuánto trástico y acepots ok, averiguad esto es lo que trae por dentro vale y no salen fotos ni nada no? no, de pena pues este es el cd o el dvd de dragon age inquisitio inquisitio como se pronunciará inquisitio dragon dragon vale esto es todo de momento chavales y... a ver cuando llegan las otras tres cajas que creo que tienen que llegar tres creo bueno yo les había mandado para que me enviasen en menor cantidad osea menor cantidad de envios posible osea que me los agrupasen pero bueno el primero que ha llegado ha sido este ha llegado de Bilbao este mismo video, este unboxing, lo voy a continuar cuando me lleguen los demás paquetes cuando termine el... cuando termine de completar eh... lo que es el unboxing entonces entonces terminaré el video de momento hasta entonces pues bueno estamos el lunes de esta semana y... me ha llegado otro paquete no sé si lo podréis leer a ver si adivináis que es es así de grande pero lo que está claro es que aquí ni está la sella ni está lo que sería la Playstation 4 entonces que puede ser pues lo vamos a abrir y veremos la verdad yo tampoco sé qué con qué forma habrá venido ¿sabes? osea me imagino osea no es que me imagino traer aquí pero no me... no sé en qué formato sí osea viene esto uno ya y otro otro de regalo ah vale yo pensaba que igual serían dos cajas más en plan como traía Assassin's Creed Unity eh... no sé cómo trae no sé qué especial edición especial a eso edición especial pues me imagino me imaginaba que vendría con otra caja aparte o con otro tipo de estuche no pues esta es la que os prometí Assassin's Creed Unity esta... esta me encanta esta me encanta sobre todo por los paisajes de Francia Francia el país que a mí más me encanta porque vengo de ahí ¿sabes? aunque no lo conozco pero he conocido muchos franceses y me han caído de puta madre son súper formales y todo eso y... jajaja y nada no generalices mucho bueno yo he conocido franceses pero ha sido un montón y yo no sé si habrán sido hipócritas habrán sido falsos no lo creo igual sí pero como que son gente más formal y más alegre y esas cosas hay gente que he oído por internet que si los franceses son orgullosos y no sé qué anda ya por ahí ¿qué dices? tú no conoces a la gente de aquí de Bermeo estos sí que son orgullosos bueno eh... por los detalles de cómo está hecho lo que serían las calles la época que es como así como la más eh... cool la más eh... no sé elegante de Francia la... creo que es 1783 París 1789 o sea típico monarquía esas movidas y tal los vestidos lo que son las iglesias las catedrales no sé los castillos un lujazo o sea es que es súper bonito sobre todo luego vas por las calles por lo que he visto hay mogollón de detalles de cómo trabajaba la gente de cómo vivía la gente mogollón de detalles hecho detalladamente es súper guapo tío y... sí que lo he jugado en PC pero el PC siempre me ha petado así que me lo compran para Playstation y en Playstation creo que va a ser una pasada si no me va halagado no me va con bajones de FPS va a ser una pasada me encanta este juego creo que es... o sea no... no hace falta ni que me lo haya comprado para hacer gameplays solo por jugar yo o sea... merece... merece la pena comprarlo a mí me merece la pena comprarlo a vosotros no lo sé y ya haré algunos gameplays o haré alguna especie de películas o yo qué sé con este videojuego grabaré algunas cositas pero eso de... a lo mejor hacerlo en modo historia pues... ya lo habréis visto un montón ya hay vídeos de eso no sé... ya pensaré qué hacer pero sobre todo lo que sí voy a hacer y tengo claro es viciarme a este juego y por otra parte me ha llegado esto de regalo de regalo de regalo ahora está en Matrix Path of Neo de Matrix ¿viste lo que es? este es un videojuego es un... PC Only DVD compatible es una película o sea... ya conozco la película pero yo pensaba esto será... claro, fíjate no tienen el mismo tamaño o sea... es una película que me acaban de regalar no es un videojuego vale, 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 vale pues me la voy a mirar a ver... no sé... pero yo creo que el Matrix lo tengo visto de todas formas hacen muchísimo que no lo veo y... sí... me lo voy a mirar con una pizza unas palomitas un refresco ya veré... todavía están por llegar la PS4 y la silla lo más importante la PS4 o sea... los videojuegos ya me han llegado pero estoy ahí ¿sabes? como... con la miel en los labios ¿sabes? me dan los videojuegos pero... ahí tienes ahí tienes... y te lo quitan ¿sabes? no los puedes usar ahí se van a quedar bueno, no sé... si hoy... hoy como es lunes... no sé... yo estaba... hasta hace poco he estado dando una vuelta por ahí he tomado mi desayuno a mi antojo como suelo tomar siempre a mi manera o sea... ya no os voy a contar eso pero no sé si mientras están fuera o si han venido cuando han venido me han llamado y eso... me he enterado porque estaba durmiendo pero... mientras están fuera no sé si habrán llegado de todas formas como dije en el anterior video yo les dije que me lo enviéis en menos cantidad de envíos posibles que me lo agrupen los paquetes y no me los han agrupado me han traído un videojuego hoy y el viernes el otro videojuego bueno pues... hasta que venga la playstation y luego la silla lo de la silla no sé si también haré unboxing igual sí pero ya cuando termine de desempaquetar todos estos paquetes que están por llegar cuando tenga todas entonces termine el video y luego subiré chao chao claro bueno esto es lo que me acaba de llegar y supongo que no es que no es la playstation 4 no sé que ha ocurrido la playstation 4 la entrega tendría que haber sido el 26 no sé si es lunes o martes creo que lunes o... sí y hubo un problema no sé cuál en amazon me trae que... que ya ha sido enviado pero que ha sido pues imposible la entrega de momento ahora mismo ya estamos en 3 de noviembre y no sé creo que son otras cosas que he comprado unas usb sí con bastantes gigas y más que nada para poder pasar los videos de lo que sería la playstation 4 al ordenador y luego poder editar los videos los gameplays bueno más bien serían bueno sí que hay una caja espera solo es una caja o sea una pedazo de caja no una cajita dentro de una caja triple D no cuatro veces más grande vale eh aquí les voy a enseñar los usb si es que son los usb porque eh vienen de una forma un poco rara porque esto no tiene forma de usb entonces eh a ver vamos a mirar pues que cojones tío si yo compraba así como uno tío increíble fíjate o sea jajaja usb es de 32 gigavatios que me ha costado ocho coma pico euros me vienen tropecientos o sea voy a contar a ver cuantas hay o sea a ver a ver a ver a ver uno dos voy a cerrar todas vale y voy a ir contando así dos tres tres van a la cama si no se van a perder pero bueno cuatro no se van a perder ahí van a estar cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte vale me ha caído por ahí detrás veinte usb's de 32 gigavatios cada una y además es de una sola una sola versión de de usb's porque yo pensaba que era una la que estaba comprando por ocho euros veinte por ocho euros vale vale he comprado otras dos clases de usb's porque pensaba con tres me va a bastar no pues cada una valía esta valía ocho la otra versión de usb con otro diseño valía también ocho y luego había otra versión de usb's también que he comprado que valía siete coma pico así si me vienen veinte de estas ya con esto tengo que sobra vale tengo veinte usb's de cada una osea con 32 gigavatios cada una pero yo solo he pagado ocho osea ehhh no sabía que valía tan poco que valían tan poco estos usb's no puede ser osea no puede ser no puede yo leo osea no puede ser tío igual si eh yo prefiero que sea así vale